¿Será difícil realizar un reloj de tiempo real de manera profesional que cuyo display muestre los segundos, minutos y horas? La respuesta es sí. Efectivamente, hoy aprenderemos a cómo desarrollar dicho proyecto. Prácticamente veremos desde el desarrollo del esquemático electrónico, el diseño PCB, el diseño de la carcasa para finalmente tener un resultado completamente profesional. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Antes de empezar con el video les quería mencionar que los archivos y la documentación necesaria se encuentra en la descripción del video. También aprovecho este espacio para saludar a todos mis patrocinadores que me apoyan en la plataforma de Patreon. Y si usted piensa que nuestro trabajo está siendo de mucha ayuda, considera apoyarnos en dicha plataforma. Una de las características más importantes de este proyecto es el hecho de subir directamente cualquier programa a la tarjeta PCB, lo cual nos facilita muchísimo a la hora de realizar correcciones y actualizaciones del código. Esto es posible gracias al driver interfaz CH340C, que nos permite la comunicación entre la tarjeta de control y la computadora. También he de mencionar que uno de los circuitos integrados principales más relevantes de este proyecto es el DS3231, que prácticamente se encarga de proporcionar la fecha y la hora al microcontrolador principal. Para el control general se ha usado el microcontrolador ADMega2560. Principalmente se hizo uso de este dispositivo por dos razones. Primero porque tiene una amplia memoria ya que el código respectivo es muy extenso. Segundo porque tiene muchos pines disponibles, de esta manera nos facilita controlar individualmente cada segmento. Para ser exacto se necesita más de 42 pines. Para gobernar cada número se ha usado el circuito integrado 74HC245. Básicamente este circuito integrado nos permite el control de 8 salidas con una simple señal de nivel bajo. Además, gracias a este dispositivo no se conectará directamente a la red de transistores, ya que si hacemos algún cortocircuito no afectará a nuestro microcontrolador, porque el 74HC245 se está comportando como un intermediario entre el microcontrolador y el driver de LEDs. Finalmente, para el control de los LEDs se ha usado el circuito integrado ULN2803, que básicamente son 8 transistores en un solo empaquetado. Ideal para controlar y amplificar 8 LEDs. En resumen tenemos el CH340C para subir un programa. Tenemos el DS3231 que prácticamente nos proporciona la hora en tiempo real. Tenemos el ADMEGA2560 para el control general que envía las señales respectivas al 74HC245 y este circuito integrado se encarga de gobernar 8 salidas de manera grupal para finalmente activar el driver de transistores ULN2803. Y este último dispositivo se encarga de encender cada segmento. El diseño de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe señalar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado. Así que, si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de JLSPCB, le damos en cotizar, seguidamente agregamos nuestro respectivo gerber. En la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color azul. Una vez seleccionado todas estas opciones, le damos en Save to Card. Checkout. Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Ahora vamos a proceder a realizar el ensablaje respectivo. Honestamente, soldar componentes SMDs es relativamente sencillo, solo es cuestión de práctica. De hecho, tengo un video de cómo soldar componentes SMDs con Cautil, que te lo voy a dejar en la descripción del video. Finalmente, soldaremos 6 conectores para cada número respectivamente. Cabe señalar que la lista y las características de los dispositivos se encuentran en mi página web. Ahora que ya lo tenemos completamente ensamblado, procedemos a reconocer las conexiones externas que se tienen que realizar para el correcto funcionamiento. En primer lugar, tenemos el puerto USB para subir el programa respectivo. Seguidamente encontramos el botón de Reset, obviamente para reiniciar el proceso. Más a la derecha encontramos pines disponibles de UART y pines disponibles de ISP. Este último nos servirá para subir el gestor de arranque. Más abajo encontramos tres espacios para colocar pulsadores por si en algún momento se requiere actualizar el tiempo con dichos botones. Luego tenemos la bornera para la alimentación respectiva, que dicho sea de paso, se alimentará con 12 voltios a corriente continua. En la parte inferior tenemos una salida de transistores para activar una alarma. Finalmente en la parte lateral derecho tendremos los conectores para cada número de segundos, minutos y horas. Para las luces de cada segmento usaremos los típicos tiras de LED RGB, que para este proyecto sólo se hará uso del color rojo. Para cada segmento cortaremos tres LEDs. En total, para seis números cortaremos aproximadamente 42 tiras y luego empezaremos uniendo todos los positivos de 12 voltios y seguidamente jalamos con un cable de 0 voltios del color rojo. Y para los puntos usaremos los típicos LEDs de 5 milímetros. La carcasa se diseñará en el programa de SolidWorks. Que dicho sea de paso, la descarga de los planos te lo dejaré en mi página web. Para poder imprimir en una impresora 3D tenemos que guardar en un formato STL. Y en el programa de Cura convertimos en formato G-Code, que es lo que aceptan las impresoras de Creality. Cabe mencionar que la impresión de toda la carcasa se demora alrededor de dos días debido a que tiene un tamaño considerable de medio metro por 14 centímetros. Una vez terminada la impresión empezamos a unir cada parte. También insertamos los segmentos de color blanco incluyendo los puntos de separación. Seguidamente se hará la prueba respectiva con una tira de LED cortada. Observamos que la luz de LED pasa ligeramente a los segmentos cercanos. Entonces para evitar esto pintaremos con un aerosol negro la parte interna de cada número. Ahora empezamos a colocar los respectivos LEDs armados a cada número para los segundos, minutos y horas. También no olvidarse de colocar los LEDs de 5 milímetros a los respectivos puntos. Luego insertamos todos los cables a un conector Molex. Obviamente para todos los números respectivamente. Regresamos nuevamente a nuestra tarjeta PCB. Entonces para el correcto funcionamiento lo primero que tenemos que realizar es subir el gestor de arranque a través de los pines ISP. Si aún no sabes cómo subir dicho gestor no te preocupes que ya tengo un vídeo al respecto que te lo dejaré en la descripción. Seguidamente subimos el respectivo código como normalmente lo realizamos con las tarjetas de Arduino. Ahora que ya lo tenemos todo listo procedemos a realizar el montaje respectivo. Conectamos los molex. También conectamos la fuente de alimentación de 12 voltios que fácilmente puede ser de este tipo ya que el consumo de todo el sistema es inferior a 600 miliamperios. Luego fijamos la tarjeta a la tapa posterior y finalmente aseguramos con unos pequeños pernos y ahora lo único que nos queda es conectar el adaptador de 12 voltios a la red de corriente alterna. Y ahí vemos el correcto funcionamiento. Tenemos los segundos, tenemos los minutos y finalmente tenemos las horas. Gracias. 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 Gracias.